Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. ¿Cómo viene? Estáis yendo en el título del vídeo, amigos y amigas. Mi última Ranked de 2021. Vamos a ver qué tal sale, vamos a ver cómo va. La verdad que me acabo de levantar de la siesta, sinceramente. Estoy más tieso que nunca. Día 31 de diciembre, amigos y amigas. Hay gente que nace día 31. Para el tema de cursos, estudios y todo eso, tiene que ser una putísima mierda, ¿no? Porque tienes que ser siempre el más pequeño de la clase. Pero, bro, cuando tengas 20, 25, tal, no sé qué. Tiene que ser la polla cumplir el día 31, de verdad. Tiene que ser una auténtica locura, gente. Pero, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña, amigos. ¿No lo he matado? ¿En serio? ¿Bro? ¿What the fuck? No he matado el puto eco. No sabe ni cómo sale, bro. Me he dejado de disparar y todo, tío. Tengo confiado pensando que lo había matado. Pero no. ¿Qué tenemos? ¿Aquí un dron, lo más seguro? Ah, bro, qué putada, ¿no? ¿Vale? 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 ¿Buena? ¿Buena? ¿Recargando? ¡Ay, me he tocado! Buena, 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 buena. No está mal, bro. No está mal, no está mal, la verdad. El prefect, el prefect que le... Bueno, el flick que le había hecho, perdón. Era perfecto, sinceramente. Era bastante, bastante bueno. Y me lo cargaba, ¿eh? Me lo cargaba a 100%. Y el pavo no le da tiempo a montarme. Ojo, se la hace, ¿eh? No, ¿qué hago? ¿De mala? Buena, buen push. No tiene fusil, es la mala, bro. Es lo malo, bro. No es la mala, es lo malo, bro. No tiene... ¡Oh, qué buena! ¡Sí, señor, Rizzi! ¡Grande, Rizzi! ¡Qué buena! ¡Cómo me gusta, Rizzi, eh! ¡Qué grande, sí, señor! ¡Buen tirito, brother! ¡Nice! ¡Qué buena! Para cerrar el año con unos buenos tiritos, ¿eh? Es que esto es de la... Vamos, esto... Vamos a cerrar el año de la mejor manera posible. Este vídeo lo vais a traer disponible en el canal a las 8 de la tarde, hora española. Lo quiero subir un poquito tarde porque siempre, ya sabéis que antes de cenar con la familia y todo eso, pues bueno. Os ponéis a ver un poquito la televisión, un poquito a poner con el móvil, tal, no sé qué. Ya sabéis que durante la cena con la familia, todo eso, no os pongáis con el móvil. No me seáis imbéciles. Así que, oye, antes de empezar a cenar con la familia, tal, no sé qué. O a no ser que cenes solo por el puto virus de mierda. Pues oye, ahí mientras se está cenando, ¿te quieres ver el vídeo? Oye, grandísimo plan. Pero si estás con la familia, un mínimo de respeto. Y te lo miras antes o después, no pasa nada. Si el vídeo va a estar ahí subido. Pero quiero, amigos y amigas, ganar esta partida porque es la última ranking de 2021. Así que, amigos y amigas, primera ronda, la verdad que bastante, bastante bien jugada. Tanto la llana como el sledge lo ha hecho bastante, bastante bien. Yo me he llevado una kill. ¿De quién me he llevado yo una kill, bro? ¿De quién me he llevado yo una kill, gente? A lo mejor del Jager. Hemos dejado injure al Jager, gente. Puede ser que hayamos dejado injure al Jager con ese flick que le he pegado, ¿eh? Puede ser que hayamos dejado injure al Jager, ¿eh? La verdad que sí. 100% yo creo que tiene que ser ese porque a otra persona no he matado, gente. Así que la verdad que está bastante, bastante bien. Oye, bastante, bastante equilibrado el equipo. Por lo menos la llana, el sledge y yo hemos hecho un buen pusheo por ahí. Principalmente a ellos, la verdad. Yo simplemente los he acompañado un poquito y les he distraído a esa zorm y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Siguen en la misma zona, ¿no? Antes habían dos personas en la zona de L. El eco y el maestro, bro. Impresionante. Lo que pasa es que ahora van para la zona de Gachimbas y antes iban para la zona de Ático. Así que perfecto. Vamos a abrir un poquito lo que es el techo. Vamos a irnos para la zona de esto y vamos a abrir un poquito el techo. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué cura, bro. Vale, perfecto. Vamos allá, gente. Uy, ojo ese boquete. Ojo ese boquete que a mí no me gusta nada, ¿eh? Ojo el boquete ese, gente. Que como digo a mí, no me gusta absolutamente nada, ¿eh? Os lo digo ya. Os lo digo ya, vaya. Bueno. Bueno. Vale, vamos a dejar aquí a la osa que haga maravillas, ¿vale? Y nosotros vamos a dar un poquito de porculo. Buena, ¿eh? Buena, Giuseppe. Grande, Giuseppe. Grande, Giuseppe, Pedro. Aparte de ser un buen periodista. Mira, es Jesucristo jugando al Héroe 6, loco. Impresionante. ¿Vale? Vamos a dar un poquito el por saco por aquí. ¿Vale? Muy tocado eso, ¿eh? Muy tocado eso, ¿eh? Buena. Nice. Hemos dejado muy tocado al maestro, ¿eh, gente? Era el maestro el que estaba en la zona de barra y todo eso. Y lo hemos dejado bastante, bastante tocado. La verdad, qué buena, gente. Sí, señor, ¿eh? Oye, de momento es cero bastante, bastante bien. Vamos a seguir jugando con Ivana. Ya que hemos empezado a jugar con ella, pues vamos a terminar con ella. Eso sí, me apetece un poquito jugar con la mira holográfica, ¿eh? Me apetece un poco jugar con la mira holográfica. Llevo muchísimo tiempo sin jugar con el arma principal de Ivana con su holográfica. Siempre la utilizo con la mira 1.5. Me gusta muchísimo. Creo que tiene también mira ACOJ, diría, ¿no? Creo que también tiene mirilla ACOJ, pero no me termina de gustar la mirilla ACOJ en el R6. Sinceramente. Así que, bueno, estoy jugando... Vamos a jugar un poquito con la mira holográfica. Aquí le están preguntando si uno es de Play. Pero ya no tengo ni idea. Así que nada, gente. Vamos allá a ver si podemos meter esta tercera rondita. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal meter esta tercera rondita de momento que, bueno, el Gris y Josep Pedredor literalmente que se la están haciendo bastante. Así que, oye, por mí perfecto, ¿eh? No sé cómo nos hemos matado a ese maestro, tío, que estaba en barra. La verdad, le hemos pegado unos tiritos y el pavo no moría, ¿eh? El pavo no moría. El pavo no resistía, la verdad. Fíjate, menos mal que lo han matado ellos porque yo no lo iba a matar porque me había quedado sin balas y el pavo se iba a cubrir. Pero han sabido pushear y tal el punto y lo han hecho bastante, bastante bien, la verdad. Bueno, espero que, como digo, paséis, hayáis tenido mínimamente un año decente. El 2021 para mí ha sido un año, pues, de transición realmente. La verdad que, bueno, sinceramente no ha sido un mal año para mí, la verdad. Ha sido un año bueno. Veremos a ver si este 2022 es mejor. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida que cada año necesito mejorar. Tipo, necesito ver una pequeña mejora cada año con un pequeño, un pequeño, algo más cada año, ¿no? Eso es lo que busco realmente. Así que, bueno, esperemos que para este 2022, por favor, pueda llegar a los 100.000 subredactores, que es un sueño que tengo en YouTube. Y esperemos que, bueno, los futuros proyectos que tengo para el canal, a partir del día siguiente ya los pueda hacer oficial. Espero que salgan bien. Ojalá tenga un poquito de suerte y vaya todo genial. Y, bueno, pues yo qué sé, sería una locura, ¿no? Y empezar el 2022 como Dios manda y empezarlo bien, ¿no? La verdad que sería una auténtica locura y a mí, sinceramente, me encantaría. Vale, perfecto. Tenemos a una persona aquí a la izquierda, ¿eh? Buen tiro. ¡No! ¡Estaba bajo la izquierda, Nexus, por Dios! Estaba bajo la izquierda, Nexus, ¿eh? ¡Ay, qué perro, la verdad! Bastante perro, Nexus, ¿eh? Bastante, bastante perro. Pero, bueno, tenemos a mis compañeros que se la hacen por mí, la verdad. Bastante, bastante buenos, ¿eh? Bastante, bastante buenos, sí, señor. Ojo, chavales, porque se puede venir el 3-0 en ataque, ¿eh? Ojo, porque se puede venir la venida, ¿eh? Qué buena, chavales, ¿eh? La vas aquí puseando. ¡Ay! Debería haber apuntado, la verdad. Está jodida esta ronda, ¿eh? Dos para tres. Está bastante, bastante jodida. Ojo. ¡Ay! Buena, Riffra, sí, señor. No sé para qué se va, tío. Lo podría haberlo animado, bro. Lo podría haberlo animado, bro. ¡Ay, lo has visto, tío! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte, tío! Se la ha puesto en la mira, literalmente. Bueno, un 2-1 no está mal, gente. La verdad que me he vuelto loco, ¿eh? Me he vuelto loco y he puseado mucho. No debería haberlo hecho, pero bueno. No pasa nada. Le damos una ronda para que se confíen un poquito, pero ahora, en defensa, se lo explicamos un poquito mejor, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ir para la zona de cachimbas. Yo, por lo menos, iría para la zona de cachimbas. ¿Qué iría? Cocina. Ok. Bueno, igualmente está bien, la verdad. No está mal. No está mal la zona de cocina. Vamos a pillar los un gollo, va. Bueno, yo, gente, espero que este año, pues bueno, sobre todo en 2022 pueda conseguir los 100.000 suscriptores. Solamente pido eso, llegar a 100.000 subs. Espero que con Hero 6, porque es un juego que me gusta muchísimo. Y espero que también con este nuevo proyecto, que ya a partir del día 7 de enero, pues os podré comentar qué es exactamente. Bueno, lo veréis vosotros mismos. Ya hay cosas grabadas y preparadas. Pero nada, espero que, como digo, el proyecto que tengo en mente, las cosas que tengo pensado para este 2022, que empieza, bueno, mi año empieza, por así decirlo, en el día 7 de enero. Joder, vayan bien, salgan bien. Pueda coger otra alternativa al canal, que no estaría mal de contenido, manteniendo lo que es Hero 6 a día de hoy. Y que ojalá salga bien, tío. Que ojalá salga bien, porque a mí, sinceramente, me gusta muchísimo lo que vais a ver el día 7. Es algo que, joder, que estoy súper nervioso, porque lo preparo, lo estoy preparando, estoy grabando cosas. Sinceramente, es una auténtica locura. Me lo estoy currando, yo creo, bastante. Y, tío, estoy súper nervioso. Ojalá salga bien, como digo. Y si no sale bien, pues nada, pues seguiremos intentándolo. Ya sabéis que al final aquí me vais a tener todos los años, por lo menos hasta que, bueno, hasta que yo quiera, realmente, ¿no? Hasta que realmente diga, hostia, vale, ya no me apetece hacer esto. Pero de momento sí, de momento yo creo que unos cuantos años más. La verdad que sí, ya sabéis que yo no me coliendo tan fácil y yo quiero llegar a 200.000 suscriptores, sea como sea. Así que lo estaremos intentando, gente. Todo sea por eso, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, tú, del tirón. Vamos a poner eso aquí. Perfecto. Nice. Y vamos a aguantar aquí, gente. Vamos a aguantar aquí, la verdad. Con dos cojones. Vamos a aguantar con Neka, tú. A ver si podemos jugar un poquito de agresivo. Y se lo explicamos un poco a esta gente. Oh, Neka, confío en ti, Neka. Ahora ya se lo ves. Ha pasado aún. No, bro. Qué perro, ¿no? No, bro. ¿Qué hacen? Just picking useless, like, there is no wonder. Yes, yes, sorry. Fuck you. Bueno, me tiro. Se va, eh. Se va el pavo, eh. El pavo se va para la ventana de cocina. Aguanta, amigo. Bueno. Estabas bien, ¿eh? Bueno. Queda un enemigo. No sé, espérate que... Bueno, pues nada. Pues no he hecho absolutamente nada. Me gusta. Me pensaba que ya habíamos acabado, inclusive. Fíjate, eh. Mira, no he hecho absolutamente nada. Qué buena, tío. La verdad que se ha tilteado un poquito mi colega. Es normal, sinceramente. Estaba él con el pick ganado. Y va la melusi y le pega un prefer de la hostia y se la lleva por delante, ¿no? Pero bueno, suele pasar, la verdad. Son cosas que suelen pasar, sinceramente. Yo iría a Gachimas, ¿eh? Yo iría a Gachimas 100%, la verdad. Pero bueno, ¿quién irá a Ático? Vamos a Ático, amigos. Vamos a poner varios escudos en la zona de ILEI, ya que los tenemos. Vamos a ponerlos y vamos a ver qué tal. La verdad, no estoy haciendo absolutamente nada, gente, en mi última Ranked de 2021. Esto significa que no voy a tener que hacer mucho este año 2022 para conseguir mis betas. Eso, la verdad que te lo compro bastante, sinceramente. La verdad que te lo compro bastante, ¿no? Pero bueno, que eso, gente. Que la verdad que espero que vosotros tengáis también un 2022... Que por lo menos estéis satisfechos con vuestro año. Yo estoy satisfecho con 2021. Sinceramente ha sido un año bastante bueno donde he aprendido muchas cosas, donde me he dado cuenta que las cosas no se consiguen así por así, sino que tienes que trabajar muchísimo más. Los 100.000 suscriptores me he pensado que iba a ser algo que iba a conseguir desde 2021, pero me he dado cuenta que es algo bastante, bastante complicado de conseguir. Y vamos a ir a por ello en 2022, gente. Vamos a ir a por ello. Voy a hacer lo posible. Y nada, que eso, la verdad. Perdón. Perdón, gente, perdón. La madre que me parió. Vale, perfecto. Vamos a ver esto aquí también. Me encanta. Vale, volcanes desplegados. Bien, podemos hacer un poquito de spam pick, ¿no? Ya que no estoy haciendo absolutamente nada, por lo menos hacer un poco de spam pick, ¿no, gente? Vale. Vamos allá. Vea, va, gente. Ojo. No me jodas. ¡Bro! Vale. Chiqui, me cago en tu puta madre, chiqui. ¿Qué quieres que te diga, coño? Qué perro, loco, tío. Puto chiqui de mierda, tío. Puto chiqui de mierda, loco, tío. Vaya, vaya pavo, tío. Vaya pavo, tío. De verdad. Vaya puto chiqui de mierda, tío. Vaya pavo, loco. De verdad, me has jodido, ¿eh? Chiqui, quiero que sepa, bro, que eres una mala persona, tío. Lo madre que me parió, tío. Joder, qué mala suerte hemos tenido, gente. De verdad. Yo no me lo explico, bro. Esta partida no estoy haciendo absolutamente nada, tío. Pero bueno, yo he dicho que salga como salga esta partida. La voy a publicar. Y eso es lo que voy a hacer, amigos. Eso es lo que voy a hacer, la verdad. Ojo de la meluchi, ¿eh? Que le gusta lo que le encanta. ¡Uh! Le gusta lo que le encanta a la meluchi, ¿eh? No, la verdad es que los de mi equipo no son malos. Ahí te lo digo. La verdad es que los de mi equipo malos... Lo que es malos no son, la verdad. Qué buena hostia le ha pegado el bandit, bro. A la Kali creo que era. Qué buena hostia, tío. Buena. Ay, qué pena, qué pena. Buena. Sí, señor. Qué pena, bro. Qué nada extrae por parte de la melusi, tío. La verdad. Vaya nada extrae tú. Pero bueno. Hostia, vaya... Jere, es que vaya hostia le ha pegado a mi colega, tío. Es que son españoles, ¿no? Lo tengo que pego. Por lo veo es el pavo ese que le ha escrito en Nexos, creo. Vale. Confío en mi equipo, ¿eh? Confío en mi equipo, tío. Subnormal. Tildeando según a un blanket. Me encanta, la verdad. Me encanta lo competitiva que es la gente, bro. Es la polla. Es la polla, tío. Es la polla lo competitiva que puede llegar a ser la gente en este juego, de verdad. Es una completa locura. Te lo juro, ¿eh? Es una completa locura. Lo tenemos, ¿eh? ¡Ay, buena! Casi se complica, amigos. Gente, espero que os haya gustado este vídeo y apoyar este vídeo con un buen like, si es así. Con una buena suscripción, que la verdad que... Bueno, sinceramente, me ayudáis bastante. Y lo agradezco mucho cuando te mato yo. No te digo que eres un... ¿Qué ha dicho? Así que nada, chavales. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.